Y nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Y nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Así se canta en Chile, así responde Viña Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no amamos sin duro Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad lo aceptan nuestro amor Claro que no ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la noche finge un adiós Decirles que al cerrar la puerta no amamos sin duro Nuestro amor Nuestro amor Aceptan nuestro amor Nuestro amor Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento no podré Volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te doy para mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo reno Pero tampoco amor de ti Ya nada queda No digo No digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te doy para mi querer Porque yo te doy para mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar Ayer No. La noche El amor No. No. Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no sé si en el mundo Que a lo mejor estoy a acabar O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarme Pensándome que de entre suspiro Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Como único amigo ¡Felicidades San Valentín! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada Ejamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba Que no lo presentimos Pues mientras el corazón quiso No es solo la costumbre Que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se huya en esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendamos Cada día más Debemos entendernos Debemos entenderlo, Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo ¿Por qué sin algo se ha fallado Porque sin algo se ha fallado Y no lo remediamos Es mientras el corazón quiso Es que el corazón quiso Y no es una costumbre que nos utiliza Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entenderlo yo, hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Música Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón, no me pude resistir Pero si acaso no soy igual, no piense el mal Fue como magia, sin suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad creerle cautivo, su forma de ser Música Fue como magia, sin suavidad Fue como magia, sin suavidad Música 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 Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre nosotros Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin rumbo Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Claro que no! Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin rumbo Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¡Claro que no! Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento De veras lo siento No podré Volverme a enamorar Y ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te da pa' mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor de ti Ya nada queda Y no niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te da pa' mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar Porque tú quisiste estar Ayer Ano 그때 o te aclaro de una vez O te aclaro de una vez Y también Cuando yo te aclaro de una vez Y la uva mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, lo incendí y lentamente le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo que a lo mejor estoy acabado, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y al terminar, pensándome que deje entre suspiro que en este verso triste, que es el mundo en que vivo solo él me va quedando como único amigo o La 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 Felicia San Valentín No entiendo Porque sin quitarnos nada dejamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos No entiendo el corazón quiso No sólo la costumbre que lo subimos allá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Que leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos aumentamos cada día más Debemos entendernos Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado Y no lo remediamos No entiendo el corazón quiso Sólo la costumbre que nos utiliza Dios Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más O hacer una tregua y quizás Te debemos entenderlo Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto ¡Vuelve en mi sol! Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón Yo no me pude resistir Pero si acaso no soy igual No pienso en más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que le cautivó Su forma de ser Fue como hechizo lo que pasó Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Pues Cristo no fue su sol Y el sensor no su sué ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! Fue como hechizo lo que pasó Pero en verdad que le cautivó Su forma de ser Si fue hechizo lo que pasó Si fue hechizo lo que pasó Eso que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo lo que pasó Si fue hechizo lo que pasó Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Soy feliz entre sus brazos Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Cheri Sé bien nací para quererte Ay, ay, ay Y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero Voy con tu hueca Que no se muera el amor Si bien tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate 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 Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, seguro que no me quieres De ti pero alegre, seguro que no me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte, quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Así que en las manos viene Quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera, vive, libera, libera Así fue, así fue ¡Échame, Lesslie! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, Lesslie! ¡Vámonos! Quise bien quererte, quise bien quererte Quise bien quererte, quise bien quererte 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 ¡Gracias! ¡Yo los bendigo! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! ¡Vuelven a más! ¡Gracias! No sé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Me lancé a la mano Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuánto pude amar Tú seré todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar No sé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Yo soy alguien que aprendió a vivir Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Pero hoy de ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor de ti ya nada queda Y no digo, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y que gracias Y que gracias Para tu paz Y que gracias Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente Es así, amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Y si cada quien llegando a la noche finge un adiós Y si cada quien llegando a la noche finge un adiós Y si cada quien llegando a la noche finge un adiós No aceptan nuestro amor No, 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 no Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no sé si que el mundo Que a lo mejor estoy a acabar O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llonado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarme Pensándome que de entre suspiro Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo La la laTE La la lae La 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 No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba y no lo presentimos? Pues mientras el corazón quiso No es solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos Dios A hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado Y no lo remedíamos? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado? No entiendo No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se nos ha fallado? Si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Vuelve a empezar Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón Ya no me pude resistir Pero si acaso no soy igual No piense el mal Fue como magia Su suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si el amor es cierto Vuelve a empezar Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si el amor es cierto Y logró borrar mi soledad Fue como magia, su suavidad He logrado borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Fue feliz en esos brazos, esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos y mis ojos son sus dedos Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa ya Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad Y ser bien querente 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 Ay, ay, ay Y tú gozas Y ser bien querente 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 Amor Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor Fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Y me libera, libera Así fue, así fue ¡Eso es el Eje! ¡Volale! Ahora sí viene, la ¡Volala! ¡Volala! Música Quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte. Gracias, yo los bendigo. ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! 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 Jango Audio 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 Jango ¡Suscríbete al canal!